Verónica, ahí salió. Buenas tardes muchachos. Hoy es 4 de julio. Verónica, di hola. Ahí está. Andaba guardando unas cosas. Hoy es 4 de julio. Es 4 de julio aquí en los Estados Unidos. Muchos sabrán, ya se celebra el Día de la Independencia. Lógico, nosotros somos mexicanos, pero como vivimos en los Estados Unidos, nos estamos a, a, celebramos también la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Es donde vivemos. Eso no nos quita que somos mexicanos, pero nos divertimos. Entonces, este video que voy a hacer, voy a hacer unas hamburguesas ahorita. No sé si voy a grabar haciéndolas o no. Y si no me grabo haciendo las hamburguesas, mínimo voy a grabar en frente de la casa, normalmente cuando se hace noche, a la gente aquí en donde vivo, en este pueblo donde vivo, es un pueblo pequeño, pero tenemos la dicha de que todavía nos dejan quemar pirotecnia, o cuetes, o pólvora, juegos artificiales, como a ustedes les guste llamarles. Y digo, tenemos la dicha porque en el condado de aquí de Yaquima, hay poquitos, si no, casi ningún pueblo. Quedan cuatro. Quedan cuatro, dijo Verónica, dijo cuatro. No los voy a mencionar porque van a decir, pues no los conocemos, pero son muy poquitos. Entonces, tenemos la dicha de que nos dejan quemar pólvora. Hoy en la noche nos vamos a salir en frente de la casa, digo enfrente, porque la gente, la mayoría de la gente lo hace afuera en las calles y en las banquetas y todo, y avientan sus cohetes o lo que quieran quemar. Voy a grabar un ratito, espero que no se me haya quedado explicar nada, y nos vemos un ratito y voy a fijarme si olvide explicar algo, ahorita lo explico, ¿sale? Ah, hace ratito acabé de hacer mis hamburguesas, ¿se acuerdan que les dije que había, era cuarto de julio? Este, se dan cuenta porque la gente, yo sé que no se ha permitido, ah, no se ha permitido apartar espacios, pero se dan cuenta que es cuatro de julio porque toda esa gente no vive aquí, toda esa gente no vive aquí, este, incluso viene más gente llegando, ah, hay muchísima gente estacionada, igual, hay carros que, que nunca has visto porque, como les digo, a toda la gente se viene para acá, porque saben que nosotros, en este pueblo podemos quemar, ah, pirotecnia, entonces, ah, hay, y... salí por más para que, para que vieran toda la gente, toda la gente, perdón por el dedo, toda la gente que viene, a ratito vamos a ver, se pone bien loco aquí, la gente quema cohetes, como si fuera, como si fuera el último día, como les digo, hay gente de más, no sabemos de dónde viene tanta gente, si se fijan, muchísima gente, y eso nomás es esta calle, imagínense en todo el pueblo, cómo está todo de gente, ah, la cartera para entrar y para salir en la noche está, bien, 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 bien ocupada, Verónica está haciendo las hamburguesas, ahorita me voy a meter, a ver cómo las está haciendo, ya las cociné, y ya las está haciendo, como les dije, Verónica se puso a hacer las hamburguesas, y mi perro ya está afuera, echándose loco, ah, hice unas hamburguesas, por hoy, este año nomás vamos a hacer nosotros tres, hicieron unas hamburguesas, con piña y con, no sé qué más les van a echar aquí, me necesito tu queso, oh, mi queso, mi queso especial, Buenas noches, son aproximadamente las nueve con quince minutos, ah, ya cenamos o comimos hamburguesas, ah, como les digo, hoy se hace una celebración aquí en Estados Unidos, tengo la música un poquito alta, porque, como se darán cuenta, tengo un perrito, y los animales, especialmente los perros, se vuelven un poquito locos con los sonidos de los fuentes, entonces, para disimular un poquito los ruidos, le pongo música, lo pongo a que baile a mi perro, ah, no, no lo pongo a que baile, pero le pongo música, como ustedes se darán cuenta, no se oye nada afuera, más que la pura música, entonces alguien entró, o salió, ah, entonces le pongo la música para que no oiga los fuentes, ahorita, ahorita en este momento voy para afuera, se está empezando a oscurecer, es como si se fijan en las ventanas, se ve oscura ya, y, este, les voy a mostrar lo que estamos celebrando ahorita, acá también tengo música, los dios, se está empezando a oscurecer, voy a grabar afuera, para que vean lo que es la celebración aquí, y, este, les voy a hacer las ruas, están ahí, ustedes los dios? Listo, listo, listo Calixtro, listo Calixtro. Listo, 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 listo. ¡Suscríbete! 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 No sé ni cómo se llama esta madre, pero la voy a prender. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno 4 de Julio Verónica grabandome Este que tengo aquí Es el último que tengo Son las 10.58 minutos Y tenemos 2 minutos Para que esto se acabe Digo, tenemos 2 minutos Porque a las 11 es la regla Verónica grabándome Es la regla Es la regla Porque tenemos hasta las 11 de la noche Para quemar cohetes Entonces tenemos 2 minutos Así que tenemos 2 minutos El último cohetes Oh, por cierto La gente ya se fue Tenemos visita Nada más queda Giselle Saben que están perdidas, no sé qué están haciendo Tenemos a Noel Noel va a ser el que va a prender el último Palma y Macaja Así que Vamos a ver cómo nos da Noel Noel va a ser el que va a prender La última caja que nos queda De todo Son las 11 No, las 10.59 Prenda los viejos Nos queda un minuto Bueno bueno esa fue la gran final son las 11 con 24 segundos supuestamente a las 11 tuviéramos que haber acabado todos igual se mira la gente muy muy apagada los mocos bueno ni modo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.